Yo una vez de lograrlo, bueno, están muy ricas las comiditas. ¿Le gusta venir aquí a apoyar la iglesia? Todo el tiempo que hay fiestecita me arrima aquí a la cocina. Porque son muy ricas las comiditas, sí. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar y que aprovechen todo el mundo. Ah, muy bien, muy lindo. Sí. Si se dice uno, hoy no cocino, hoy a las fiestas. Hay que venir a aprovechar, entonces. Exactamente, sí. Es que me encanta el pozol y está súper rico, recomendado. ¿Y siempre viene aquí a la cocina de la iglesia? Casi siempre, pero no tan rápido. Las personas están iniciando hoy y venimos a hacernos mandaditos y coincidimos por dicha. ¿Aprovechar de una vez? Exactamente. Ellos fueron tres de las personas quienes este viernes 5 de mayo, en el inicio de los festejos patronales, llegaron a disfrutar de los ricos platillos en la cocina de la iglesia. El menú y los precios son muy variados. El turno campesino, el puro turno cuando nos encontramos aquí con picadillito de papaya, picadillo de arracache, mondonguito en salsa, carne en salsa, hoye carne mondongo en salsa. De todo tenemos cevichito, picadillo de papa, refrescos naturales. En fin, invitando a la comunidad que nos apoyen, que nos vengan a visitar acá a esta cocina. Hoye carne, 2.500 colones de platito con arroz blanco y tortillitas. El gallito de carne de cerdo, también 2.500. El pollo en salsa y el pollo de chotao, 2.500. Tenemos el arrocito con pollo y el arrocito con cerdo, con ensalada. Y un refresco, 2.500 colones. Creo, y picadillito de arracache, igual a 1.300 del gallo. Creo que los precios están bien accesibles. Los festejos ya arrancaron. Hemos arrancado hoy oficialmente, 5 de mayo, y aunque para algunos esto había comenzado ya desde hace varios días, diríamos varios meses, porque el proceso organizativo no se dio de ayer para hoy, sino que hemos venido trabajando arduamente. Ciertamente, bueno, hoy arrancó con todo lo que es ventas de comida, ahorita vamos a tener un poco de música. Hoy, iniciando el día, la Cimarrona alegró diferentes puntos de aquí, de nuestra ciudad de San Isidro, anunciando efectivamente el comienzo de estos festejos en honor a San Isidro Labrador. Este sábado será el desfile Los Santos, que usted podrá observar en vivo a partir de las 8 y media de la mañana, aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Y el domingo estaremos transmitiendo detalles importantes del tope. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!